Varios me habéis preguntado por qué muchas veces no salen aplicaciones, buscadores o sistemas operativos reales en las películas y series. Ya sabéis, Google, WhatsApp, Instagram... Pues veréis, se me ocurren varios motivos. Uno es no hacerles publicidad si no están pagando. Las producciones firman acuerdos de product placement con marcas, así que igual no quieren que aparezca ninguna marca sin pagar para no hacer publicidad gratis. Otro es parecido. Digamos que no hay problema en sacar la marca aunque no pague, pero si esa marca o empresa sale representada de manera negativa, puede demandar a la película. Y es sorprendente lo que una marca puede considerar negativo. Por ejemplo, que un conductor tenga un accidente por mirar WhatsApp, que una persona suba vídeos controvertidos a Instagram, que alguien use Google para invadir la privacidad de alguien... Cualquiera de estas cosas puede acabar en una demanda judicial. Y luego hay otro motivo que es práctico y es la propia necesidad del rodaje. Por ejemplo, necesitas que un personaje haga una búsqueda y aparezca un resultado concreto. O quieres que junto a los mensajes aparezca un avatar enorme para que el público pueda entender fácilmente quién es la persona que habla. O la secuencia requiere que aparezcan un montón de mensajes muy rápido. O en una red social se ven fotos comprometidas de un actor haciendo de uno de los personajes. No puedes hackear las apps que ya existen. O tener que poner en público mensajes, audios o imágenes que forman parte de una ficción y que no quieres que la gente vea. Solución. Haces tus propias aplicaciones, te evitas todos estos problemas y todo funciona como tú quieres.